Hola amigos de survivalistas de salón, hoy estamos aquí para hablar de un reto que lanzó el amigo Alex Pereira, del canal Alex Pereira NV200 o algo así, os lo dejaré por ahí escrito, que es un hermano del monte, un gran amigo y me obsequió cuando fui a llevarle el cuchillo con este especiero que estáis viendo. Bueno, si veis es una auténtica obra de arte bushcraft y además creo que puede ser muy currado, fijaros los remaches, el sistema que tiene triple y como viene con los botes. Creo que tiene un montón de especias en muy poquito espacio, que se agradece un montón, algunas de las especias además, pues pimentón de la vera, agranel, tomillo, recuperado de la zona, está genial, no puedo dar las gracias. Y él lanzó un reto que era hermanos del monte, o sea un reto a los hermanos del monte hace bushcraft y nos desafiaba un poquito a todos los hermanos del monte a hacer algo bushcraft y a todo el que se quisiera unir, que ya ha habido varias personas que se han unido. Desde aquí animo a todo el mundo a hacer algo, construir algo, que es divertido, te lo vas a pasar bien, vas a hacer algo que te va a entretener y además tendrás un objeto creado por ti. El reto consistía en eso en que fuera algo un poco bushcraft, es decir, que lo hagas con más o menos medios manuales, pero tampoco, o sea veréis, no vas a curtir el cuero, ¿vale? Puedes usar, puedes usar cuero, o por lo menos yo lo entiendo así. Y partiendo de eso, pues he hecho este pequeño taburete, que creo que puede ser parte de un taburete reciclado, lo he, porque ya de una conocida marca que se partió, lo he arreglado, lo he preparado. Y os dejo cómo me ha ido, cómo lo he hecho y cómo me ha resultado. Vamos a ver, ¿cuál es mi proyecto para hacer algo más bushcraft? Aprovechar y voy a reciclar este asiento de un taburete de una conocida marca, que se partieron uno de los postes, se dobló, etc. Con este taburete, que ya tiene parte de la estructura hecha, le vamos a añadir lo que es la parte inferior de cuero, ¿vale? Le vamos a hacer las costuras y nos servirá para hacernos un taburete en el monte o una silla de palos o una silla de ese estilo. Podría utilizar una lona en lugar de esto, pero ya que tengo este material y lo tengo aquí, del antiguo taburete, lo voy a reciclar. Yo creo que es un punto de partida. Luego, debería hacerlo en el monte. Sinceramente, no tengo tiempo yo de ir al monte y ya sabéis que soy un survivalista de salón, así que yo esto lo voy a hacer ahora mismo donde puedo, que es en casa. Lo que sí voy a hacer es intentar hacerlo con materiales, con herramientas y materiales que puedo llevar, tener o conseguir o hacer a mano, ¿vale? Marcamos la primera que nos va a servir de plantilla. Bueno, vamos recortando, le he dado doble grosor, he tenido que usar eso, ¿vale? Para darle un poquito de forma homogénea a todos los cartones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!